División Verde y Precandidatura Presidencial de López La exalcaldesa estudiará en el extranjero y seguirá el próximo año sobre una posible precandidatura presidencial. División Verde, Primera Parte Luego de que Claudia López dejara en la Alcaldía de Bogotá, se abrió un debate en torno a cuál será su futuro político. Se sabe que descansará algún tiempo y estudiará en el extranjero. Luego decidirá si lanzará una precandidatura presidencial de cara al 2026, aunque solo tomará una decisión el próximo año, no antes. División Verde, Segunda Parte Sin embargo, por el momento el mayor obstáculo que tendría una eventual precandidatura de López es la división que se ahonda en la Alianza Verde, en donde ya se notan tres tendencias, la antipetrista, la petrista y una nueva en la que se están ubicando poco a poco parlamentarios y dirigentes que consideran que esa polarización partidista ya le salió muy cara a la colectividad en los comicios regionales de octubre pasado. No pero sí, un ex viceministro del gobierno Duque le dijo un periodista del nuevo siglo que mucho de lo que se propuso el presidente Petro en torno a una segunda reforma tributaria, él mismo lo había rechazado en tiempos en que fue senador y proclamaba que los impuestos debían recaer por igual sobre las empresas y las personas naturales de altos ingresos, sin exclusión alguna, sin oportunidad. Se le preguntó a un parlamentario de un partido independiente si creía que este congreso le pasaría al gobierno un nuevo proyecto de reforma tributaria. La fuente indicó que no había la mínima oportunidad, no solo porque la economía no aguantaba un nuevo apretón de impuestos, sino porque la casa de Nariño no tiene mayorías para probar la tomada de un tinto. Golpes duros Una de las metas de los mandos militares y policiales para este 2024 es asestar golpes duros y contundentes a los grupos de delincuencia común y organiza a que no están en cese al juego con el gobierno Petro. La lista de objetivos de alto valor la encabeza a los integrantes de la cúpula Grandelbourg.